En los últimos años, la despoblación y el concepto de España vacía o vaciada han adquirido relevancia en la opinión pública e incluso en el discurso político. Una situación conocida por gran parte de la población, especialmente en las zonas de interior, pero que quizá no se había reflejado suficientemente en los medios de comunicación. La publicación del libro La España vacía, viaje por un país que nunca fue, de Sergio del Molino en el año 2016, fue para muchos un punto de inflexión para que la sociedad española conociese la gravedad de este problema. Sin embargo, este autor no ha sido el primero en hablar de este problema, que ha sido tratado de forma recurrente en círculos académicos y científicos. En el programa de radio de la UNED venimos abordando esta cuestión, a la que en este último mes hemos dado cabida para conocer, por ejemplo, una experiencia de desarrollo local llevada a cabo en la Tebaida Berciana, en el marco de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la UNED. Y hemos contado también con los profesores de Sociología de la UNED, Luis Camarero y Cristóbal Gómez Benito, que vienen investigando y publicando desde hace tiempo en esta cuestión. Hoy añadimos en nuestro interés por abordar desde diferentes puntos de vista la España vacía o vaciada una entrevista con Francisco Burillo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza, quien está trabajando en un proyecto muy interesante que enseguida nos va a contar. Será además, se lo adelanto, uno de los ponentes que participarán en el curso de verano de la UNED que se va a celebrar en el centro de esta Universidad de Guadalajara entre los días 28 al 30 de junio con el título La España vaciada, despoblación y desarrollo rural, dirigido por el profesor de Política Económica de la UNED, Enrique San Martín. Les dejo ya en compañía de ambos profesores hoy nuestros invitados en Sin Distancias. Hoy estamos aquí con Francisco Burillo Mozota, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel y promotor del proyecto Serranía Celtibérica. El profesor Burillo es uno de los principales defensores en la actualidad de que las zonas despobladas reciban un trato económico diferencial que les permita abandonar su actual situación de crisis demográfica y socioeconómica. Buenos días, profesor Burillo. Muy buenos días. Yo lo que quiero agradecer es esta invitación a estar presente en vuestro programa y poder comunicar todo este trabajo que llevamos realizando desde hace tiempo y que creo que es una actividad muy importante y en la cual la UNED como universidad también forma parte de una red de universidades de Serranía Celtibérica en este sentido. La primera pregunta que me gustaría hacerle sería ¿cómo acaba un catedrático de prehistoria encabezando un proyecto de desarrollo socioeconómico de las zonas rurales despobladas? Pues la respuesta es muy sencilla. En el año 2007, cuando se presenta en Caratayud la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, lo que hace el Ayuntamiento de Caratayud es encargarme como responsable del Centro de Estudios Celtibéricos de Ségeda que hiciera un estudio de la ruta celtibérica para plantearla como una estrategia de desarrollo rural a través del turismo cultural. Entonces es cuando, dentro de mi especialidad, empiezo a elaborar ese mapa de esa ruta celtibérica y tienes la sensación de que estás en un territorio con grandes problemas de despoblación. Justo en aquel momento, la investigadora Pilar Burillo estaba haciendo un máster de Sistema de Información Geográfica con la Universidad de Zaragoza y entonces le encargué que analizar este territorio en un marco europeo, porque yo no sabía esa sensación con qué parámetros, desde el punto de vista de legislación europea, podíamos considerar y con qué escala estábamos sobre ese tema de la despoblación. Algo que empezó en el 2007, en el 2011 se configura con este trabajo y a partir de entonces esto es como una bola de nieve que cada vez se hace mayor y que te obliga a seguir avanzando a la hora de analizar este grave problema que empiece en la serranía celtibérica, pero acaba con todo el sur de Europa. Y con el trabajo que iniciaron entonces, al final consiguieron llevar esta problemática a las Cortes Generales, a las de Aragón o a las de Valencia, es decir, que tuvieron un éxito, por lo menos un éxito relativo. ¿Qué pasó con aquello, con aquellas iniciativas? Hay que pensar que ya en el 2015 hubo dos comisiones del Senado sobre el tema de la despoblación, en la cual fui invitado a presentar la situación de serranía celtibérica. Hay que pensar que estamos hablando de un territorio que es más del doble de Bélgica o de Cataluña, pero con el que no llegan a los 465.000 habitantes en censo, que en poblaciones pequeñas es mucho menor y una densidad por debajo de 8. En el momento que se vio institucionalmente esta clave situación de este amplio territorio, fue cuando hubo sendas proposiciones no de ley en el 2011 de las Cortes de España, de las Cortes de Aragón, que en el 2017 se sumó la Generalitat Valenciana y ahora en el 2020 el gobierno de la Rioja, en la cual lo que se pedía es que se reconociera este territorio como lo que era, una región escasamente poblada, rural remota y montañosa. Se hiciera una inversión territorial integrada, la quinta existente en España, se declarara cultura celtibérica como patrimonio de humanidad y se impulsara al Instituto de Serranía Celtibérica como un proyecto de transferencia de IMASDMASI al desarrollo del territorio. Desgraciadamente ninguna de estas proposiciones no de ley se ha cumplido y lo que sí que nos ha permitido es seguir analizando el tema de serranía celtibérica a diferentes escalas. Y volviendo un poco a las cuestiones básicas, ha mencionado la densidad de población, pero ¿cuándo se considera que un territorio está despoblado? Es decir, ¿cuáles son los límites cuantitativos? ¿Y cómo es la situación en comparación con Europa, la situación de España en comparación con Europa? Bueno, en geografía humana, menos de 10 habitantes es un desierto etnográfico. En el año 94, cuando el Tratado de Adhesión de Finlandia y Suecia se establece menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado a la hora de considerar un territorio despoblado. Condiciones como se veía en aquel momento, imposibles que lo cumpliera otro territorio que no fuera Laponia, que desde entonces sigue recibiendo fondos. La sorpresa desagradable nuestra fue comprobar en el 2012 cómo serranía celtibérica se encontraba también debajo de ese parámetro de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero no es hablar exclusivamente de despoblación, es la desestructuración territorial. Esto es, cómo un proceso que ha sido largo ha llegado a crear una situación extrema en el poblamiento. Si hablamos de municipios de más de 10.000 habitantes, solamente tenemos 4. Teruel, Soricuenca y Calatayud. Pero es que en el resto de España hay 754. Y poblaciones de menos de 100 en serranía celtibérica hay 654 y en el resto de España 620. Entonces, esta desestructuración del territorio es lo que da lugar a que el proceso de despoblación, esto es, de emigración, sobre todo ahora, de gente joven con talento, sea cada vez una situación extrema que en el momento actual prácticamente el descenso ya, en su mayor parte, es ya por defunciones. Que unido a la falta de nacimientos y de relevo generacional, hace que nuestra pirámide de edades sea prácticamente invertida y nosotros hemos augurado que en el 92% del territorio, que la densidad es de 3,6 y el índice de envejecimiento del 450, pues en el 2030 podemos decir que va a haber extinción de la especie humana, esto es, de los habitantes, en la mayor parte de este territorio, con lo que ello implica, que es la desaparición de la cultura inmaterial, de esa tradición milenaria asentada en la viviencia del territorio, de la desaparición de la custodia, del patrimonio natural y cultural, y lógicamente serán los pueblos que están perfectamente conservados con las casas, se convertirán únicas y exclusivamente, en la mayoría de los casos, en segundas residencias. ¿Y además de la serranía celtibérica hay en España otros desiertos demográficos como este? Sí, bueno, precisamente cuando se me invitó al Senado a presentar la situación de serranía celtibérica entendí que ante esta institución había que llevar o analizar cómo se encontraba España. Entonces, con los mismos criterios que se había empleado la investigadora Pilar Burillo, esto es por medio del sistema de información geográfica Agrupación de Municipios, se visibilizó que el 54% del territorio español se encontraba con bajas densidades de población, esto es por debajo de 12,5. Y dentro de todo ese territorio, lo que era el límite con Portugal, lo que denominamos la franja céltica, compartía con nuestra zona el tener también menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí pasó algo muy importante y es que al ver esta franja con Portugal lo que se hizo fue analizar qué pasaba en Portugal porque lo sensato, lo que nosotros pensábamos que una zona de frontera y montañosa iba a tener un problema. Tuvimos la sorpresa de que en Portugal la frontera marcaba y bajaba de densidades de 8 a las densidades de 12,5. Salvo la zona del Alentejo que sigue teniendo menos de 8 habitantes. Entonces, surgió una pregunta que es lo inusual. ¿Es España o es Portugal? Al hacer el estudio con estos mismos criterios de todas las zonas sur de Europa observamos que realmente España lideraba con creces el tema de la exploración. Pero aquí surgió un aspecto muy importante porque ya en el 2012 existió por orden de la Unión Europea, de ESPON, que es una entidad dedicada al análisis del territorio, hubo un encargo a investigadores que desarrollaron lo que se llama el informe GEOPEX y era delimitar la despoblación no por unidades administrativas. O sea, porque había ocurrido que cuando se hablaba de provincias o esto es de NUV3, España solo tenía Teresor y Cuenca como zonas despobladas. No es el 54%. Entonces, en este caso, el informe GEOPEX creó una metodología distinta y es la de la accesibilidad. Ellos consideraban que un territorio estaba despoblado a partir de poblaciones de 50.000 habitantes o más, creaban la isocrona de 45 minutos en coche o 50 kilómetros de desplazamiento y esa isocrona marcaba las zonas despobladas. Ahí España se veía claramente que concentraba y dentro de ellos serenidad celtibérica. Pero, por ejemplo, en el caso de Francia no plantea ningún problema de exploración. Sin embargo, con la metodología desarrollada por nosotros aparece el 20% del territorio. O sea, lo que los franceses, geógrafos franceses hablaban ya desde los años 50 de la diagonal del vacío. Entonces, la importancia de la metodología que hemos desarrollado desde Teruel, desde el Instituto Serenidad Celtibérica es que se genera con criterios europeos de agrupación de municipios de lo que se llama la U y de entidades locales dentro del concepto de lo que denominan no administrativas. Esto es, aquellos territorios que por sus características sociales, económicas e históricas tienen una identidad que es la que nosotros hemos reflejado. Muy interesante. La verdad que la problemática estadística o la estadística, las medias encubren a veces la realidad. Y el hecho de que casi todos los análisis se hacen a nivel provincial y a nivel regional encubren estas realidades. En estos últimos tiempos, a raíz de la pandemia de COVID-19, se ha puesto mucho énfasis en la llegada al mundo rural de fondos europeos materializados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aportarán algo más de 10.000 millones mediante las 130 medidas frente al reto demográfico. ¿Cómo ve usted este plan y cuál podría ser su aportación al desarrollo de estas zonas rurales despobladas? Hay que pensar que ese primer avance de esos 10.000 están dentro de un paquete de 140.000 millones de estos fondos de transformación y resiliencia que se van a ejecutar a lo largo de seis años. El gran problema que nosotros vemos y de hecho es algo que la propia Unión Europea ha planteado porque estamos hablando a nivel europeo de 850.000 millones de euros y la Unión Europea ya ha planteado de que realmente las zonas desfavorecidas pueden quedar todavía más marginadas con las grandes crisis que se plantean, o sea, la climática que todos conocemos y sobre todo la crisis de la pandemia que ha dado lugar a este elemento de fondos. ¿Qué ocurre? Que como estos fondos tienen una parte de inversión pero otra parte es de préstamo y donde se plantea que haya inversiones privadas a la hora de ejecutarlos, nosotros vemos que nuestras zonas desfavorecidas que tienen que estar todavía reconocidas, tienen que estar todavía reconocidas, desgraciadamente en este bloque no vamos a tener el apoyo económico innecesario porque nosotros, nuestro problema no es coyuntural, es un problema estructural pero ahí sí que tenemos posibilidades de medir dentro de los fondos tradicionales del marco financiero plurianual donde hay unos fondos estructurales que son donde nosotros pretendemos obtener los beneficios económicos pero sobre todo fiscales diferenciados para que estos territorios se desarrollen. Entonces, desde su punto de vista ¿no? La solución para estas zonas rurales despobladas está más bien en los fondos estructurales de la Unión Europea ¿no? Que es una contribución a más largo plazo podríamos decir. No, la contribución es la misma, es para el mismo periodo. Lo que ocurre es que estos fondos estructurales ya desde su inicio se basan en la ejecución, o sea, la base jurídica inicial es la aplicación del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que es para elevar y nivelar las diferencias sociales, económicas y territoriales. Entonces define ya qué son esas zonas desfavorecidas, o sea, las zonas rurales, las zonas montañosas, las de baja demografía, las de transición industrial, las insulares. Entonces, de todas ellas únicamente reciben fondos y tratamiento especial las de baja densidad demográfica, pero del Tratado del 94, o sea, la ponia exclusiva y las insulares ultrapericéricas, pero no, por ejemplo, las islas pequeñas del Egeo ni las croatas del Adriático que nosotros defendemos también en este marco europeo. ¿Qué ocurre? Que estos fondos estructurales, si bien debería ser la aplicación del 174, como las zonas nuestras despobladas no están visibilizadas oficialmente ni reconocidas, no reciben esos fondos, o sea, no los han recibido del 14-20 y previsiblemente no los recibirían del 21-27 si no estuviéramos como estamos ahora porque, por suerte, hemos creado ya una agrupación de investigación y desarrollo con instituciones de ingenieros y de universidades de los seis países del sur de Europa. Y este es el marco, por decirlo así, de IMSDMASI que nos permite ser bastante optimistas a la hora de que se reconozcan estos territorios desde el punto de vista económico y fiscal diferenciado. ¿Y qué se necesitaría entonces para que se pudiese incluir a estas áreas desfavorecidas en la estructura de los fondos europeos? Pues es algo muy sencillo que es lo que está pidiendo la Unión Europea y es que se reconozcan en los mapas regionales que cada país ahora tiene que entregar antes del 1 de diciembre del próximo año 2022. Pero, si bien esto es algo que cada país o cada Estado miembro tiene que realizar, presentando dentro de las directrices de ejecución exclusivamente de ese marco financiero plurianual, también la Unión Europea comenta que, o plantea, que ante estrategias macro-regionales como podía ser la nuestra, el Parlamento y el Consejo de Europa puede tomar una actuación directa conjuntamente con los Estados miembros. Aquí no estamos hablando de un problema exclusivo de España, estamos hablando de un problema de Portugal, de Grecia, de Francia, de Italia, de Croacia, de todos los países del sur de Europa. ¿Y qué fondos económicos pueden llegar a estos territorios? Porque hay que pensar que la distribución ya está realizada. En total estamos hablando 364.000 millones de euros y los criterios de distribución ya están hechos. ¿Qué ocurre? Que para las zonas desfavorecidas solo se da el 0,64. 1.400 millones. O sea, solo va a las insulares y a la ponia. Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Pues, por ejemplo, entrar en el reparto del Fondo Social Europeo que son 47.000 millones y que España no recibe ni Francia no recibe ningún fondo de esta partida porque los criterios que se establecen es el Producto Interior Bruto del país. Nosotros lo que vamos a presentar y estamos trabajando es con el Producto Interior Bruto de estos territorios para que sean finalistas porque únicamente se plantea para la zona de los países estés y para Portugal y Grecia en el caso de Europa. Pero nuestro objetivo más importante es entrar en el presupuesto mayor que son las regiones menos desarrolladas para las cuales va a ir aproximadamente 200.000 millones de euros. Ahora solamente está reconocida como tal Extremadura para el periodo 14-20. ¿Por qué? Porque se crean con el PIB per cápita. Entonces, si una región es menor desarrollada cuando el PIB por cápita del territorio está por debajo del 70%. Pues, nuestro objetivo y ya lo hemos hecho los cálculos en el Pasadena Celtibérica que es el territorio piloto donde estamos trabajando ya desde hace tiempo a la hora de poderlo luego exportar o extrapolar a los otros territorios. Ya hemos comprobado que nuestro PIB per cápita es muy inferior, está por debajo de esos 70%. Quiero decir que nosotros lo que se le va a ofertar ofrecer al gobierno de España en nuestro caso pero queremos también los otros países es decir, señores, estas regiones como NUD no administrativas tienen estas condiciones que cumplen para que además de ser desfavorecidas se nos considere como regiones menos desarrolladas y entonces poder entrar en el reparto de esos 200.000 millones de euros. Como podemos ver los importes son muy importantes ¿no? Además, aunque se esté trabajando para el marco financiero plurianual, el marco financiero plurianual se renueva cada X años y yo lo que entiendo cuando me refería a largo plazo es que si se logra introducir estos conceptos en el marco financiero plurianual actual o el que se está negociando de cara al futuro será más sencillo igual que la PONIA viene recibiendo fondos desde los años 90 ¿no? Pues posiblemente esto se podría prorrogar hacia el futuro porque en el fondo este artículo del Tratado de la Unión Europea lo que pretende es redistribuir ¿no? la riqueza de la Unión Europea cohesionar a los territorios y lograr un nivel niveles de desarrollo más o menos similares en todos los territorios ¿no? Entonces este proyecto o este enfoque o esta iniciativa que están desarrollando ¿en qué momento está? o sea ¿en qué pasos hay? ¿o qué es lo próximo que hay que hacer para poder llevar esto a cabo? Bueno nosotros estamos ya finalizando un documento base que va a estar ya disponible en la semana que viene documento base la cual se va a distribuir a nivel de la estructura europea o sea del Parlamento y del Consejo Europeo se va a establecer con los diferentes comisionados que hay sobre el tema territorial y el tema demográfico que ya existen en la Unión Europea y por supuesto también con los Estados miembros quiero decir nosotros en caso concreto con España y entonces en este sentido ya es una labor conjunta a nivel institucional donde este documento donde refleja toda la legislación europea existente y sobre todo como se está aplicando una carta de reconocimiento a todas nuestras propuestas que van a estar perfectamente justificadas y hay algo más importante que los fondos europeos y es el trato fiscal diferenciado realmente nosotros estamos viendo como territorios como Serranía y Celtibérica se hacen muchas inversiones puede ser por ejemplo orígonos industriales que están actualmente sin ningún tipo de ocupación porque no hay una empresa que pueda residir en la zona por ejemplo los montes universales donde no hay accesibilidad donde hay problemas de comunicación y donde el coste de mantenimiento de esa empresa pues es similar a la que puede estar en Zaragoza pero lógicamente se hace en Zaragoza y ahí tenemos un referente importantísimo que es las Islas Canarias o sea hay que pensar que cada estado miembro propone a la Unión Europea regímenes fiscales especiales para sus zonas desfavorecidas entonces en el caso de España Ceuta, Melilla y las Islas Canarias pero sobre todo las Islas Canarias donde el gobierno canario se ha implicado y ha implicado al gobierno de España y ha conseguido un trato fiscal especial el IVA superior que pagan es del 7% pero el impuesto de sociedades es del 4% entonces esto hace pero hay un control muy importante de las empresas que se sitúan que es decir que realmente se podía decir es un paraíso fiscal no porque hay un control por parte de Hacienda y de la administración para que sean muy rigurosos no haya un elemento especulativo entonces las empresas tienen que hacer un plan de desarrollo tienen un compromiso de estancia para tener estos privilegios y algo muy importante que esto ya se planteó para Noruega que los trabajadores residan al menos la mitad del año en el territorio en el territorio en el caso de las Islas Canarias obviamente la residencia es total pero en el caso de nuestras zonas uno de los grandes problemas que vemos puedo poner el caso de Daroca de como una población que no llega a los 2.000 habitantes tiene más de 400 trabajadores que están vinculados a la cárcel a la sanidad a la educación etcétera que trabajando en Daroca residen en Zaragoza y todos los días tienen que hacer una hora de ida una hora de vuelta tenemos en Teruel problemas en la propia capital en la propia capital problemas a nivel de sanitarios donde hay servicios que prácticamente se están cerrando sencillamente porque no hay un interés por parte sanitario de venir a estos lugares bueno en las Islas Canarias eso lo tiene solventado hay un sueldo por residente mucho mayor y unas desgrabaciones fiscales entonces nosotros no pedimos algo excepcional pedimos un trato fiscal diferencial igual a los canales hay que pensar que en las Islas Canarias que son 7.000 y algo kilómetros tienen más de 2 millones de habitantes que se benefician y que el test de que está el tema es positivo hay que pensar que desde este siglo al inicio de este siglo hasta ahora ha tenido un incremento de más de 500.000 personas ha incrementado su población más que todos los que vivimos en Sanidad Certidum entonces nosotros lo que pedimos y esto es para todas nuestras zonas un mismo trato fiscal diferenciado porque es la única manera de generar empleo y que exista una población que resida voluntariamente voluntariamente pero si tiene mayores beneficios fiscales y económicos pues muchas de estas personas que están trabajando estarán interesadas en venir a estos terrenos A mí se me ocurre el caso de Canarias es muy revelador pero quizás la principal diferencia con la serranía celtibérica es la coincidencia de los límites administrativos con los límites demográficos por decir de alguna forma es decir hay un gobierno de Canarias que ha defendido el desarrollo de su región pero no hay un gobierno de la serranía celtibérica que haya defendido a esa región con la misma intensidad y de hecho no hay ese gobierno obviamente de la serranía celtibérica porque la serranía celtibérica es un espacio que es compartido entre no sé cuántas provincias pero varias comunidades autónomas cuéntanos algo entre 10 provincias y 5 comunidades autónomas pero hay que pensar que todo lo que nosotros estamos defendiendo estamos defendiendo en el marco estratégico que marca la Unión Europea y ya lo que plantea ya lo planteó con la ley de las ocupaciones europeas de cooperación territorial las famosas AECTs que fueron transfronterizas por ejemplo hay una que son los Pirineos y recibe unos 150 millones de euros en este periodo 14-20 y ahí están las comunidades del norte de España y las del sur de Francia que ocurre que esa agrupación europea de cooperación que recibe dinero no funciona como una unidad no se verá que exista la marca por ejemplo Pirineos a nivel de productos o algo tan sencillo como el tema turístico de la nieve las estaciones de Lérida tienen su desarrollo por un lado y las de Aragón por otro por poner simplemente un ejemplo entonces ¿qué es lo que pretende la Unión Europea? bueno ya lo tiene muy claro inversiones territoriales integradas para estos territorios esto es que los seis fondos europeos en vez de ir de forma independiente vayan de forma conjunta ¿de qué nivel económico estamos hablando? podemos coger la ITI de la provincia de Cádiz de este periodo son 1300 millones de fondos europeos 400 desde el gobierno regional andaluz y 900 del de España este es en el caso del marco europeo pero también algo importante porque siempre se pregunta bueno y estos fondos cómo se controlan bueno pues como en las Islas Canarias o sea es lo que se llama la gobernanza multinivel o sea esté presente la administración pero también las entidades sociales y económicas del territorio ponen la superación local como ejemplo y el IMAX de Masi esto es universidades centros de investigación entonces estos tres pilares son los que tienen que unirse a la hora de plantear estrategias de desarrollo la aplicación y el control de esos fondos públicos entonces está todo reglamentado y nosotros lo que esperamos es que con esta documentación y cuando comencemos ya a plantearla a todos los niveles ya se reconozcan estos territorios que en el caso de San Mariano de Celtibir que estamos hablando ya desde el 2015 pero realmente ya sobre todo se vea la oportunidad y este es el momento de recibir importantes fondos económicos que con nuestro trabajo lo estamos visibilizando y que hasta ahora no se había visibilizado pues la verdad es que no me parece un desafío menor poner a trabajar juntas a 11 provincias en el caso de la Serranía Celtibérica 11 provincias y 5 comunidades autónomas porque no hay excesivas experiencias es decir sí que hay algunas pero yo creo que ahí nos queda todavía bastante labor que hacer en cuanto a cooperación a nivel administrativo ojalá que este proyecto sirva para mejorar esa cooperación ¿alguna cuestión más que quisieras comentarnos Francisco? Pues que el tiempo apremia que realmente estamos justo en el momento adecuado en el sentido de que ha salido el 19 de abril unas directrices de la Unión Europea a la hora de plantear a los Estados miembros los criterios de de esas directrices que tiene que presentar y que pone como fecha pues el 1 de enero del 22 con esos mapas regionales entonces creo que es justo el momento adecuado cual nosotros estamos y sobre todo hay que hacer hincapié que esta iniciativa se está llevando desde un sitio tan emblemático como Esteruel y sobre todo hemos podido crear una alianza a nivel de instituciones de todo el ámbito del sur de Europa quiero decir que realmente yo como responsable de este proyecto pues me siento muy orgulloso de algo que empezó desde el punto de vista estrictamente arqueológico como hace la ruta certibérica estemos llegando a visibilizar esta situación extrema de la despoblación de todo el ámbito del sur de Europa y de esas islas pequeñas del Adriático y del Eje simplemente una cuestión que me parece que nos has comentado antes es que me parece que la UNED también está entre los promotores o instituciones que formaban parte del proyecto si bueno hay que pensar que con respecto a la serenidad celtibérica hay tres entidades que se han creado una que he comentado el instituto el que llevamos la asociación instituto de investigación y desarrollo de la serenidad celtibérica que llevamos toda la labor investigadora otro es una asociación ciudadana dedicada a desarrollo y luego lo que se logró fue un convenio entre diez universidades que son las que tienen en este territorio y una de ellas que es la más implantada es la UNED cuál es el único problema que tiene este convenio que por cierto ahora hay que actualizarlo porque empezó en el 2016 hay que renovarlo es que no tiene entidad jurídica o sea no tener entidad jurídica no puede hacer por ejemplo convenios con otras instituciones por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo del Campus Iberus el Campus Iberus son solamente cuatro universidades el Campus Iberus maneja aproximadamente 900.000 euros de los cuales la mitad va para personal entonces esto permite pues hacer estudios hacer presencia en la Unión Europea o convenios por ejemplo con la fundación de Santander de 300.000 euros para el desarrollo social y económico del eje del Ebro entonces yo he demandado cuando he sido presidente ahora ya no lo soy de intentar tener esa entidad jurídica para poder tener un organismo que une estas 10 universidades que es algo importantísimo y poder tener ya una incidencia directa con personal con negociaciones al más amplio nivel con el ámbito de ser perfecto Paco pues muchísimas gracias por tu por tu tiempo y por todas estas cosas interesantísimas que nos has contado y que esperemos que fructifiquen de cara al futuro porque puede suponer una diferencia importante para el desarrollo de estas zonas rurales despobladas muchas gracias Paco gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros